Televidentes de CNC Valledupar, hoy es miércoles 10 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y atención, que en las últimas horas se han reportado 115 nuevos casos de COVID-19. Sin más, iniciamos. A Alfonso Sáenz López, la persona señalada de matar a machetazos a cuatro cachorros al sur de Valledupar, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de maltrato animal. El hecho ocurrió en la urbanización La Primavera de esta ciudad, que según versiones de la comunidad, se debió a que la hija menor de Sáenz López intentó acercarse a los animalitos y la madre de estos, en su instinto de protegerlos, la mordió, lo que desató la furia de este sujeto que hoy enfrenta cargos por dichos delitos. No se llanó los cargos en la audiencia de imputación, pero confiamos y estamos seguros que la Fiscalía y la Justicia va a hacer que esta persona pague por estos actos. Aún después de su muerte, sigue creciendo la tribu de retoños del cacique. Ronald Patiño asegura que es hijo de Diomedes Díaz, pero que no lo había cantado porque apenas se enteró. Diomedes en ese tiempo se la canta al oído en cuestiones de versos, o sea, en cuestiones de poemas, como mi mamá en ese tiempo, todavía, que es nalgona con todo respeto, o sea, en ese tiempo, en el 88, 84, no se veían ese tipo de mujeres, ¿sabes? Estaba re buena. La Secretaría de Salud de Valledupar realizará tamizajes a personas mayores de 40 años. La jornada será totalmente gratis. El día 12 de noviembre estaremos en las instalaciones de la Universidad del Área Andina. Estos tamizajes son para personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres, que tengan lesiones sospechosas en la piel, como lunares, que sean atípicos, que no tengan una morfología definida, que cambien de color rápidamente. HF Colombia, en convenio con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, realizan jornadas de toma de pruebas de VIH totalmente gratis a toda la población colombiana y extranjera. Nos encontramos como punto fijo en el Centro de Salud La Victoria, en el barrio La Victoria, lunes y martes de 7 a 11 de la mañana. Están corrientemente invitados, todo el mundo, toda la población puede acceder a hacerse la prueba totalmente gratis, todos los lunes y martes. Habitantes de la Comuna 3 de Valledupar, de los barrios Nuevo Milenio, El Páramo, Mareigua, las Torres de Nando Marín, denuncian que a pesar de que sus viviendas están ubicadas en Estrato 1, su puntaje del Sibén le llegó alto. Porque el puntaje mismo salió en D21, y en el papelito dice que esto, ni pobre ni vulnerable, o sea que yo soy millonaria. Con el fin de preservar la cultura almohabanera en el municipio de La Paz, se ideó un plan especial. Aquí les contamos de qué trata. El plan especial de salvaguardia es un acuerdo social que busca garantizar protección a la cultura almohabanera. Lo que se va a hacer es porque está decayendo la cultura. Están haciendo unos productos, unos migrantes venezolanos de la almohabana que no están en las mejores condiciones. Y el gobierno lo hacemos mejor. Recuperó la sonrisa de mil adultos mayores con la entrega de prótesis dentales en el municipio de Manaure. Para nosotros lo más importante es que ellos mejoren su calidad de vida, su calidad nutricional. A bala fue asesinado un habitante de calle en Codazzi Cesar, identificado como Deiber Quintero Cueto, de 26 años, y que era conocido como 2 mil pesos. Según versiones de testigos, dos sujetos motorizados abordaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!